Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que bien, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Unite. En esta ocasión os voy a mostrar el fiestón dragón, el evento este nuevo que han metido. Y por favor, Tencent deja de sacar skins y saca más eventos de este estilo que refrescan un poquito las ganas de jugar al juego. Nos hace salirnos un poquito de lo que son las Rankeds básicas. Y que es cierto que estos mods de juego en 2-3 días se acaban quemando y ya te acabas aburriendo y vuelves a las Rankeds. Pero le dan un soplito de aire fresco al juego, sobre todo si los van implementando de vez en cuando. Y además si son competitivos mejor, porque los mods de juego, estos contraboses, a pesar de que son divertidos, al final es contra la IA. Y creo que al final no se le saca el partido. Se le podría sacar esos mods de juego si estuviéramos compitiendo contra otros jugadores en el juego. El evento de los dragones, chicos, ya sabéis, y para el que no lo sepa, bueno. Vienes aquí a desafío dragón de Roy. Tienes que seleccionar a dos Pokémon. En este caso, en mi cuenta main he elegido a Gudra y Dragonite. Luego veremos qué selecciono en la Smurf. Como podéis ver, el juego te proporciona unas misiones hechas para tu Pokémon. Como por ejemplo, coge con latigazo 5 veces a un enemigo hacia ti. Con Gudra vas haciendo misiones ganando puntitos. Esto va a tener 3 fases. De momento no sabemos el resto de fases. Son en 5 días la siguiente fase. Con estos puntitos podremos canjear por estos premios, ¿de acuerdo? Esto de aquí que está bloqueado. Y bueno, pues la ropa de Roy. Me parece que está bastante decente para el que le guste la customización de estas cosas. Y luego tenemos aquí misiones de combate desenfrenado también. Que son más misiones para ganar más puntitos, ¿de acuerdo? Y conforme vayamos ganando esos puntitos, se irán aplicando aquí. Iremos progresando en esta especie de pase de combate. Que no es un pase como tal, pero bueno, como si lo fuese. Y como podéis ver, cuando consigamos llegar a 2.000, nos van a dar el sello. Cuando lleguemos a 4.000, el gorrito. Cuando a 6.000 nos van a dar una licencia de los dragones. Creo que no entra Miraidon, ¿vale? Por lo que estoy viendo ahí de las 5 skins. Creo que no contéis con Miraidon. Va a ser una de... Será para seleccionar entre uno de los 5 pokémons. Y cuando lleguemos a 8.000, también podemos seleccionar entre cualquiera de esas 5 skins, ¿vale? Para que vosotros, en lo que vais haciendo las misiones, pues vayáis pensando cuál es la skin que más os rentan. Además de esto, para los usuarios como yo, que es mi caso, que tengan todos, o sea, que tengan los 6 pokémons tipo dragón. Os van a dar unos ojos así de tipo dragón, así verdes, que están bastante chulos. Yo no soy muy de tocar las cosas de customización de personaje. Un personaje bastante básico. Pero para lo que os guste, pues obviamente está bastante guay. Luego tenemos aparte también, esto ya para la gente que tenga gemas ahorradas con la membresía o lo que sea. Ya sabéis que yo no recomiendo comprar skins. Pero bueno, estas por ejemplo, que están así a 40% de descuento. Esta de Garchomp que está bastante decente por 1.700. Ahí, ¿vale? Un descuentito, ¿vale? De skins. Para los que, bueno, mirad estas que se quedan en 175, ¿no? Los del McDonald's. Que bueno, a la gente las odia, chicos. Pero yo no sé por qué son muy fetiche. Son muy fetiche. Me encantan estas skins. Bueno, hay unas skinsitas aquí bastante baratitas en 50%. Para los que tengáis gemas de la membresía. Ya sabéis que nunca os recomiendo meter directamente dinero para comprar gemas. Al no ser que haya algún evento de Navidad en el que por comprar gemas te dan el doble o te dan algún premio. Y por último, chicos, que esto también lo habréis visto, pues tenemos el tiro al premio. El tiro al premio. No, esto es lo de la tienda. Aquí lo tenemos. El tiro al premio del tipo... No, joder. ¿Dónde está? Aquí, perdón, chicos. El tiro al premio, ¿vale? Voy a mostrarlo porque me ha parecido bastante anecdótico. Me ha parecido bastante anecdótico que estas skins están en 17 puntos. Lo que no son 40. O sea, creo que son... Creo que si os ponéis la alarma. Si os ponéis la alarma justo cuando se hace el reset del día. Y tiráis los 3 días. Y tiráis las 3 tiradas que creo que os da tiempo... Son 12... No, son 12 horas. Solo puedes hacer 4 tiradas, ¿no? Creo que si hacéis las 4 tiradas... Tenéis posibilidades de que, yo que sé, que os salga un 5 en algún día. Que os salga un 5 en algún día. Y con ese 5 y... Y yo que sé, ya a lo mejor metiéndole 50 gemas o 100 gemas... Os podéis sacar una skin de estas que están valoradas en bastante más... Bastante más dinero, ¿no? Me parece anecdótico. Yo siempre he hablado muy mal de este modo de juego. O sea, de este tiro al premio. Me parece una completa estafa. Pero bueno, estando ahí en 17... Estando en 17 es posible que yo no lo voy a hacer porque a mí me da pereza. Pero a los que no os dé pereza y queráis en especial alguna de las skins... Ponéis una alarmita. Justo después de las 13 horas... Bueno, no lo veis que lo tapa la cámara. Pero se resetea, en mi caso, en 13 horas. Pues me pongo la alarma a las 13 horas. Y justo cuando se inicia el evento, tiro mis 2 tiradas. Cuando se resetea a las 12 horas, vuelvo a tirarlas. Y en caso de que me haya quedado a 2 puntitos, ¿vale? A 2 o 3 puntitos... Pues ahí sí que le puedo meter el reset con las gemas porque... Ya sería raro que no lo consiguieras, ¿vale? De acuerdo. Por dicho esto, vamos a probar mi primera partidita de este modo. La verdad, he visto... Hay por ahí un poquito por Twitter. No se mueven cómo va. No sé si estoy obligado a jugar Dragonite o Gudra. Creo que si estoy obligado... No sé qué jugar. Si Gudra... Bueno, puedo jugar Gudra y hacer la misión del latigazo. Y vamos viendo, ¿no? No sé realmente cómo va el modo de juego. Pero bueno, vamos a ver. Ah, no. Puedo coger lo que quiera, ¿no? Puedo coger lo que quiera, pero tenemos que coger todos lo mismo, me parece, ¿no? ¿Tenemos que coger todos lo mismo o no? Que no lo sé. No, no, claro. A ver, la gracia... Claro, entiendo. O sea, la gracia es que yo tengo que hacer mis misiones. ¿No, gente? O sea, la gracia es que tienes que hacer las misiones para completar el evento. Si me pongo a jugar y me pongo a jugar Dragapul, pues no va a tener mucho sentido, ¿no? Que digamos. Vale, ellos tampoco... Bueno, han repetido el Garchomp. Ellos han repetido el Garchomp. Bueno, vamos a ver qué tal, ¿no? Editen de batalla. No sé si también tiene menos cooldown. No sé, no sé cómo va. Sé que hay algo con los cooldowns y tal, pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver, chicos. ¿Listos? Buah, el mapa este, chico. Buah, qué recuerdos. La cosa es que tampoco creéis que soy muy bueno en este mapa yo. Porque yo empecé a jugar cuando le quedaban dos meses a este mapa, ¿eh? Ostras, tienes un montón de velocidad de ataque, ¿eh? Bueno, es que Gudra... Gudra con las habilidades del principio es la leche, ¿eh? Gudra al principio es la leche, chicos. Ah, mirad, chicos, qué locura. Ah, me voy a poner el pulso. No sé si serán bots. No creo, ¿no? Vale, objetivo de arriba. Es verdad, aquí se jugaba a rotar hacia arriba. Nos han llevado ellos. No me llevo nada, ¿eh? Vale, vamos a coger el latigazo. El primero a la cuenca. La poción, tío. Tengo la poción todo el rato. Buah, es que claro, tienes que estar tirando las habilidades todo el rato como un auténtico psicópata. Creo que es mejor ir poción que velocidad X porque como no tiro... Como estoy todo el rato tirando las habilidades... Como estoy todo el rato spameando habilidades, no creo que necesite yo... No, 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 no. Me lo curo un montón, ¿eh? Que no me muero. No me voy a morir nunca. Bueno, o sí. ¡Ah, qué guapo, tío! Está guapísimo. Nada, me da igual. La pela. Da igual, me da igual. No, la poción y todo. No la necesito ni tirármela. Es que no tienes ni que apuntar las habilidades. No tengo ni que apuntar las habilidades, chicos. ¡Ah, qué locura! Está guapísimo el Woodra, tú. Está guapísimo. Buah, de verdad. O sea, están muy bien los otros modos, ¿no? Que han ido metiendo de vez en cuando y tal. Pero en serio os lo digo, o sea... En serio, es mucho mejor esto. Es mucho mejor esto, porque es competitivo, juegas contra otra gente... Entonces es mucho más divertido. Y tengo que la poción otra vez. Me da igual. Me da totalmente igual. No te das cuenta. Se han rendido, chicos. ¡Muy una paliza! Esto está guapísimo, chicos. ¿Veis estos modos de juego? A ver, los modos de juego que meten contra los bosses están guays. Bueno, te puedes sacar cositas, están guays. Son eventitos, juegas con los amiguetes. Pero al ser contra la máquina, caducan muy rápido. Bajo mi punto de vista, caducan muy rápido. Se pasan de moda muy, muy, muy rápido. Que este modo seguramente también pase lo mismo. Pero al estar jugando contra personas, es extremadamente... O sea, es muchísimo más divertido. Bueno, pues aquí habéis visto, ¿no? Gudra está totalmente estúpido. Vamos a... Vamos a ver el tema de las misiones. A ver las misiones que he completado. Para ver un poquito cómo va el tema. Bueno, gente, pues como podéis ver aquí, aquí tenemos las misiones. Entonces, creía que había que hacer latigazo. Pero no hay que hacer latigazo a dos enemigos a la vez con Gudra. Así que ahí no hemos completado. Hemos completado simplemente la de un... La de un game con Gudra. También la de derrotar a 10. Hemos completado 10 de 40. Así que aquí está la cosa. Tenéis que ir mirando vosotros vuestras misiones. Ir jugando los dos Pokémon que habéis seleccionado. Y la verdad, chicos, mi opinión. El modo del juego está muy, muy, muy divertido. Apoyo que sigan haciendo este tipo de cosas para el juego más a menudo. Porque creo que le dan un aire fresco. Y creo que a vosotros también os gustan bastante. Dejar un fuerte like. Dime en los comentarios qué opináis vosotros de este modo de juego. Quiero saber qué Pokémon habéis seleccionado vosotros. Para saber un poquito cuáles son los dragones favoritos de los suscriptores. Y por supuesto no olvidéis suscribiros para ser unos insanos y unas héroicas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.